¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo se puede determinar que se le puede hacer titulación de predio a una familia? Primero hay que cumplir unas condiciones, haber ocupado este inmueble desde el 2001 hacia atrás, segundo que esté viviendo allí la familia, tercero que el avalúo del bien inmueble no supere entre 100 y 130 millones de pesos. ¿Y de qué manera se hace esto? Para que entiendan un poco. Todo esto está marcado bajo la ley 1001 del 2005 y el decreto 1077 del 2015 es quien compila cómo se debe de hacer. Se requieren dos resoluciones para poder llevar a cabo la titulación de bienes. La primera resolución es donde la nación le hace entrega formal al municipio de esos bienes, se los cede. Y la segunda resolución es donde el municipio se los cede a la familia a titular. Ahí vemos unas imágenes del resultado de las primeras 90 titulaciones. Quiero también que conozcan de primera mano que las personas a las que se les tituló su predio no tuvieron que pagar nada. Fue 100% gratuito, incluyendo que el profesional de apoyo que tenemos, el doctor Alejandro, se toma la molestia de él mismo reunir la información y llevarla a Yopal, porque sabemos que muchas veces se puede entregar la documentación a las personas, la guardan, la dejan para después y se vence en tres meses. Entonces se va a perder el proceso. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la Secretaría de Planeación. Gracias. 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 Gracias.